Mi personaje es el de Macarena Brunner, que se forma parte de una familia aristócrata sevillana. Estaba inspirada un poco en Inex Domecq, con su manera de vestir, con esa elegancia que tiene ella. Y luego por parte de la aristocracia, en realidad no tiene nada que ver porque esto no deja de ser ficción. Obviamente Eugenia Martínez de Lujo, a la que conozco, es maravillosa y puede formar un poco, puede resonar, que esa aristocracia sevillana se vea reflejada un poco en ellos. Es la primera película que ruedo en inglés y todo un reto, porque ha sido algo nuevo para mí. Y por otro lado, estoy muy contenta de que es la primera vez que también ruedo en Sevilla, que sí que ya puede ser que le tengo mucho arraigo a Sevilla y me ha encantado, la verdad, el poder rodar ahí. Y yo creo que también al resto del elenco lo han disfrutado mucho. El poder rodar con un elenco internacional, el rodar en inglés, el rodar con Richard, con Fionula, que es Fionula Flanagan, mi madre, pues me siento muy afortunada. Claro, a Rodolfo le conocía, pero no había trabajado con él, así que me ha hecho muchísima ilusión también poder coincidir con él. Ha sido mi marido, es verdad que como personaje no le tengo mucho cariño al personaje que él interpreta de mi ex marido, pero ha sido maravilloso poder coincidir con él, sí. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita y que no lo voy a olvidar. En enero se estrena una serie, todos mienten, en febrero se estrena una peli por los pelos. Tengo también pendiente Bienvenidos a Eden de Netflix, que no se sabe, se estrenará también como en marzo, abril o algo así. O sea que hay de todo lo que he ido trabajando, ahora van a empezar a comenzarán esos estrenos. Además de actuar, te diría que, bueno, al final sobre todo intentas luego pasar tiempo con la familia, porque como los rodajes son muy intensos, pues el tiempo que no estás rodando intentas que sea productivo familiarmente. Es muy gracioso porque con las personas que estoy hablando últimamente siempre decimos, ¿cómo pasa el tiempo? Es como la frase más dicha. De repente me noto todo el rato como que estamos diciendo eso, ¿cómo pasa el tiempo de rápido y la cantidad de cosas que pasan en este momento que no te das ni cuenta? Y es así, efectivamente. Pero bueno, muy feliz porque creo que he ido madurando en algunos aspectos, he ido aprendiendo mucho, no sé, he ido viviendo una vida también muy intensa y miro atrás y, bueno, soy feliz con lo que veo. Estarlo en familia y, no lo sé, pues estar un poco entre Madrid, Sevilla, el País Vasco, intentar llegar un poco a todos esos lados donde tenemos familia para poder pasar un tiempo juntos, ¿no? Un deseo para el 2022, nada, que las cosas siguen, o sea, seguir trabajando, salud… Yo sé que suena lo típico, pero es que después de haber salido de una pandemia, ¿qué quieres? O sea, es como que me parece lo más lógico para estos tiempos. O sea, salud para los míos y el que sigamos trabajando porque yo disfruto mucho trabajando. Gracias. Gracias por ver el video.